No pudo saltar a tiempo de ese caza. Muy buenas tardes. ¿Qué pasó esta vez para que ese aparato fallara? Luego ampliamos datos. Los Jordis, los líderes de Omnium y de la ANC, han pasado su primera noche en Soto del Real. Pues allí en Galicia sigue habiendo una veintena de focos que siguen activos, pero ninguno de ellos afecta ya a zonas habitadas. Vamos en primer lugar a la base aérea de Torrejón de Ardoz en Madrid. Un caza del ejército se ha estrellado allí esta mañana. Acababa de despegar cuando, de repente, empezó a perder fuerza y cayó a plomo al final de la pista. El piloto... Jordi Sánchez y Jordi Cuchar, los dos han pasado su primera noche en la cárcel madrileña de Soto del Real, acusados de sedición por promover el asedio a la Guardia Civil el pasado 20 de septiembre en Barcelona. ANC y Omnium, las dos, han convocado para hoy paros al mediodía en las puertas de los centros de trabajo, también en las instituciones catalanas y en las universidades. Puigdemont ha reunido hoy a su gobierno. En el gobierno, entre tanto, recuerdan que en España funciona la separación de poderes y subrayan que los dos Sánchez y Cuchar, los dos Jordis... La Guardia Civil ha entrado hoy también en la sede del 112 en Reus en busca de información. Ese es el lugar desde donde se gestionan las comunicaciones entre los Mossos de Escuadra. El objetivo hoy era... El gobierno recorta sus previsiones económicas para el año que viene por la situación que vive Cataluña. Los empresarios calculan que van a hacer falta por lo menos cinco años para recuperar la normalidad económica. Hay inversiones que están pendientes de esta situación política y además sigue el goteo de empresas que se marchan. Ayer, por ejemplo, Javier Gallego... Y vamos con otro problema que sigue produciéndose en los colegios de Cataluña, que empiezan a denunciar ya públicamente padres y profesores. En muchos centros allí se adoctrina a los niños a favor de una Cataluña independiente y en contra de policía y de Guardia Civil. Hemos recogido varios testimonios contundentes. Joan Manuel Serrat se postuló recientemente contra la independencia de Cataluña y ahora hace lo mismo Joaquín Sabina. El cantautor critica duramente los nacionalismos. Lo peor parece que ha pasado ya, no peligra a ninguna población, pero todavía quedan 20 focos activos. El lugo, la... Afortunadamente ahora mismo está lloviendo allí. El humo va desapareciendo poquito a poco y deja al descubierto los efectos devastadores de las llamas. Cientos de veces... En Oruense, 1.200 personas tuvieron que ser desalojadas por el incendio. Y también en Asturias, hoy mejora la situación. La lluvia ha ayudado a extinguir esas llamas. Quedan todavía, Susana... Si es que al final ha sido casi... Tenemos un problema técnico, así que vamos a dar paso a la pieza que cuenta cómo está la situación hoy en Asturias. La situación ha mejorado hoy gracias a las lluvias, aunque el panorama que ha dejado ese fuego sigue siendo disolador. 37. Más noticias de este día. La Guardia Civil ha detenido en Palamós, en Girona, a una mujer vinculada a DAES, a la organización terrorista. Y los estibadores del puerto de Algeciras se encontraron ayer con una situación dramática. Descubrieron a 13 inmigrantes ilegales en el interior de dos contenedores industriales. Van a escuchar ahora una llamada telefónica a los servicios de emergencia. Esta llamada la hace un joven inmediatamente después de matar a puñaladas, supuestamente, a su madre. Ese testimonio se escuchó en Sillar Baja, en Granada, allí es habitual ver a los vecinos subidos en un banco en la Plaza Mayor. Es uno de los pocos lugares de ese pueblo en los que se consigue cobertura de teléfono móvil. Están ya desesperados y reclaman un repetidor. Hoy se ha concedido el Premio Nacional de Narrativa y el galardón ha recaído en uno de los libros más aclamados este año. Aquí lo tienen, Patria de Fernández. Hoy tenemos Champions aquí en Antena 3. A partir de las 8, ya saben ustedes, partidazo, Real Madrid-Tottenham. Os lo cuenta Manu Sánchez desde el Bernabéu. Gracias y hasta mañana.